¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? Mucha suerte. ¿Entendieron? ¿Están listos? Desde aquí. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Vale? Entonces aquí, ve. No, 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 no. Aquí mejor, ve. Aquí, aquí, aquí. ¿Vale? Así que, ahora. Corre con cuidado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vas en ese obstáculo por arriba? ¡Vamos! Ellos están pasando el obstáculo por arriba. Es muy difícil. ¡Vamos, William! ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que el que lleva la delantera es Gerardo. El muy feliz corre. Pasa por el obstáculo. Mientras que William se ha... Mientras que William se ha atorado. Edward le sigue la delantera a Gerardo. Gerardo viene con el saco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡William hace trampa! William va a dar una gran vuelta y parece que el ganador es Gerardo. Edward, no. ¡Felicidades! ¡Vamos! Vamos a esperar a los demás. ¡William! Ellos dos no pierden la desventaja. No pierden la fe que van a llegar aquí. ¡Correcto! ¡Vamos, vamos, William! ¡Tú puedes! ¡Aplausos para ellos! Ellos dos. Al menos ellos dos llegaron. ¿Cómo te sientes, William? Cansado. ¿Debo que ya me diste el suelo? ¿Cuánto mide? Algo. ¡Pobrecito! En el juego siempre se miró la desventaja de Gerardo. ¿Cómo te sentiste? La desventaja no es... ¡Ventaja! ¡Ventaja! Sí, me sentí bastante feliz al ir adelante de ellos y me siento más feliz porque... ¡Ganaste! ...llegar acá le iba a desplegar. ¡Ay, no! ¿Y tú, Edward? ¿Cómo te sientes? Bueno, primero feliz porque quedé en segundo lugar y terminé la competencia. ¡Correcto! Muchas felicidades a ustedes y también a Gerardo y ustedes continúen con más del programa. ¡Otra vez! Salta cuerda, pero lo que más me gusta es natación. Andar corriendo. Jugar. Fútbol y patinar. Y bajar. Porque andamos corriendo y no debemos tratar que los pegue con la pelota. ¡Mmm! ¡Cado! ¡Dailar! ¡Jugar con mis amigos! Y en estos momentos me encuentro con Don Ubaldo, a quien le realizaremos las siguientes preguntas. Pero primero, cuéntenos, ¿cómo está? ¡Muy bien! Disfrutando del lindo parque que tenemos aquí en el Parque Balboa. Yo tengo muchas preguntas que hacerles. Y primero, ¿qué nos ofrece este bonito parque? Ofrece naturaleza, ofrece flora, fauna, juegos recreativos, pistas de patinaje, ciclovillas, naturaleza, que es lo que más tenemos en el parque. Sí, y también, ¿qué diferencia este parque de los demás parques? ¿De qué se diferencia? Su clima, este es un parque nebuloso. Al comprar estos parques, es una gran diferencia. Más que todo es naturaleza, en el bosque, en la flora, la fauna, que la fauna aquí es muy abundante. Tenemos la presencia de cotuzas, conejos, algunos venados, se ven acá, en las periferias del parque. Tenemos muchas aves, en la bunda del pucán, y muchas aves que están en extinción las tenemos aquí en el parque. Diferente que andan en libertad, aquí no están presos, aquí andan libres. No, están en cautiverio, pero las plantas, la fauna, la flora. Sí, tenemos muchas. Este es un árbol, un bosque, yo me atrevería a decir que es botánico. Aquí hay una especie de árboles que están en extinción. Tenemos el eucalipto natural, tenemos bálsamo, tenemos la manzana, como dicen, manzana pedorra, ¿verdad? Conocida por todos los obreños. Tenemos el ciprés, muy bueno en su medicina. Y muchas especies de árboles que están en extinción las que tenemos aquí en el parque. ¿Y cuántas áreas de juego nos ofrece este parque? Tenemos cinco áreas de juego, similares a esta, mejores que esta. Tenemos toboganes, tenemos columpios, tenemos deslizaderos, castillos y columpios. Bueno, aquí hay muchos juegos recreativos. ¿Y cuál es su parte favorita de este parque? El parque a mí todo me gusta, pero hay una área muy favorita, que es lo que yo más admiro y me gusta, es que estamos al frente, hacia la izquierda del parque. Es lo que más disfruto del parque que tengo acá. ¿Y para las personas que quieran venir a este parque, hay un costo? Sí, es un costo mínimo, 50 centavos por persona. El parqueo, un dólar, y el costo es mínimo. Diferente de todos los parques, aquí es mínimo 50 centavos. ¿Y la dirección exacta? Estamos ubicados en el municipio de Panchimalco, en el cantón Plane de Rendero. Bueno, entonces muchas gracias por haber compartido un tiempo con nosotros, y si quiere vamos a seguir disfrutando de esta gran fiesta. Para mí ha sido un gusto atendernos. Hay un nombre singular, y se llama culajo. Y que bien lo pasarás, con el aro de color. Mucho te divertirás, si lo bailas como yo. Baila con el culajo. 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 Y para eso necesito a los más pequeños. ¿Cuál es tu nombre? Katie, tuve seis años. ¿Y el tuyo? Michelle, siete, tengo siete años. ¿Y el tuyo? Paga, tengo cuatro años. Ok, el juego consiste en lo siguiente. Si notas, tienen dos globos atados a los pies. Entre las tres, se los tienen que reventar. Y la que al final tenga los globos, será la ganadora. ¡Y comencemos! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Saira, Saira, 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 Saira! ¡Uhhh, vamos niñas! Cuidado. ¡Vamos, niñas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que no se les revierten! ¡Cuidado, niñas! ¡Cuidado! ¡Hasta ahorita Zaira es la que tiene los dos globos! ¡Zaira, escapa! ¡Escapa de Jaime! ¡Escapo de todas! ¡Zaira, tú puedes! ¡Cuidado, niñas! ¡Cuidado! ¡Vamos, Zaira! ¡Corre, corre! ¡Zaira, corre, corre! ¡Zaira, corre! ¡Venga! 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 ¡Con un cachano, una tetera, dos sarténes y un regulador! ¡Tengan el espacio, una cafetera, con la cuchara y con el veledor! ¡Cogen al niño, laña de iglesia! ¡Venga a la mesa con un cucharón! ¡Venga una rueda, mete en primera! ¡Venga! 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 ¡ ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas a mirar? Pelota